¡Abranme la cuerputa puerta, Lucho! ¡No sé qué es caballero, abrame! ¡Lucho! ¡Muy puta, maravilloso! ¡La última que me hace, abrame la puerta! ¡Tiene tantas valores, un cuerputa, maravilloso! ¡Muy puta, maravilloso! ¡Ay, madre! ¿Qué pasó? ¡Bájese, vájese! ¡Ay, ay, madre! ¡Ay, madre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Y aquí qué?